Música Tenemos que pensar muy bien el modelo de desarrollo que estamos llevando a cabo y que un modelo centrado en la competencia no nos va a conducir a muchas partes. Tenemos que pensar más en la fraternidad y en el compartir y cómo nos educamos todos a descubrir nuestros propios carismas, nuestras propias habilidades y destrezas para ponerla al servicio de los demás. Y decía que estamos viviendo un proceso de globalización de la indiferencia que no nos va a conducir a buen puerto y que va a terminar en la soledad. Por lo tanto, era una invitación a que los estudiantes le den un nuevo valor a su estudio más centrado en el compartir y no tanto en el competir. Música Planteaba que las preguntas filosóficas como quiénes somos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene la existencia humana, son preguntas que están muy olvidadas y estamos más preocupados de qué vamos a vivir y no tanto para qué vamos a vivir. Por lo tanto, la pregunta por el sentido adquiere una especial relevancia hoy día. Y creo que esa pregunta está ausente en general en el mundo universitario. Música 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 Música